No me gusta esta interfaz, ¿eh? Demasiados años con la otra interfaz. Uf, se me hace muy rara, ¿no? Interfaz, ¿eh? Que, a ver, nueva. Es que antes era blanca y ahora es con los colores del tema que llevo. Pero esto de aquí arriba se me hace muy raro verlo así. A ver, ¿y si pongo esto? Ah, amigo. Nice. A ver, pues no está mal, ¿no? Porque así podemos tener el mejor relifo del mundo aquí arriba. A ver. Bueno. A ver, lo importante. Vale, vamos a ver todo lo nuevo. A ver, nuevos mods. Oh, no. Vamos a estar tres meses para que lo traduzcan. Un año, por fin. Vamos allá. Para Ildrin. ¿Qué disparo alternativo? Es del 15%. O sea, hace una explosión con el 15% del máximo de escudo como daño adicional. Vale. Furruna. A ver, aumenta la vulnerabilidad al daño de un enemigo. A ver, realmente necesita vulnerabilidad al daño Boruna, que ya hace mucho daño. Bueno, este aumento, en fin. Grendel, daño de gas, por lo que estoy viendo. Nubes de gas que duran 8 segundos a los enemigos Regur... Bueno, los que los escupes, vaya. Vale. Bueno, no está mal daño de gas, pero existe. Me gusta que te marquen ahí el daño eléctrico de manera más visual que antes. A ver, puede ser recasteada. Ok. Pero hace daño, o sea, hace 500 de eléctrico y encadena enemigos. Y es que el 2 no lo uso nunca. O casi nunca, entonces es bueno. Vale. Y estos son los nuevos mods para las bestias, ¿no? Postería equilibrada, guardia. El compañero actúa libremente como mejor le parezca. Estabiliza a los enemigos dentro de un rayo de 2 metros mientras se mueve. Este prioriza ataques a enemigos que se encuentran a 15 metros del Warframe. Vale. Perforación. Compañero evitará atacar... Ah, vale. No ataca y evita el 50% de los golpes que le hacen. Vale. Pero cuidado, esto es importante. Evita atacar, ¿cómo? Evita atacar a melee. Es decir, si esto se lo ponga al vulpa, no ataca a garrazos, pero sí que lanza esporas. Veremos, porque igual ese 50% de evasión viene muy bien. Siempre y cuando siga lanzando esporas. Claro, si tampoco va a lanzar esporas, pues no me sirve nada. Pero bueno, porque no sé si contará el ataque este, contará solo para melee o también para las habilidades. Ya lo iremos viendo con el tiempo. Al fin y al cabo, esto es primeras impresiones. Compañero de generar un objetivo y luego lo atacará sin descanso. 4% de año de impacto. O sea que fija uno y dice, te reviento. Ven aquí, crack, grupa uno sin camisa, ¿no? Más o menos. El compañero prioriza a los Eximus y otros enemigos de alto rango. 300% de daño sobre guardia. Ojo, ¿eh? Ojo que este no está mal. Ojo que este no está mal. El compañero prefiere cambiar de objetivo después de cada ataque. O sea, hace un ataque, mira otro, o sea, reparte ataques. Esto puede venir muy bien para dividir estados, ¿eh? 80% de duración de estado. Cuidado con esto. Todo esto viene muy bien. Probablemente el que más use sea el de los Eximus o el de atacar a los que tengo yo alrededor. Bueno, tampoco, ¿no? Porque si voy a probar una build no me interesa que ataque a los que tengo alrededor. No sé. Igual para probar builds el de que no ataque puede venirme bien. No sé, ya veremos. Vale, más cositas de garras, ¿no? Free play de estado. Compete todo el daño elemental de esas garras en daño y frío. Vale, lo mismo pero para calor, lo mismo para toxinas, lo mismo para eléctrico. Ojito con este porque el calor recordemos que produce armadura. Y encima hace una animación así de quemar a los enemigos que va a dar un poquito de control. O sea, que ni tan mal. ¿Se podrán unir? Cuidado. Me imagino que al ser de este tipo de mods que son como iguales con diferente estado, igual no se pueden unir. O sea, o pones este, o pones este, o pones este, o pones este. Como se puedan unir y puedas aplicar radiación con sus garras, cuidadito con el control que nos va a dar. Ya veremos. De momento es, estoy viendo los mods. No sé si se van a poder unir o no. Daño cuerpo a cuerpo, lo convierte todo a cortante. Nice. Lo mismo para impacto y para perforación. Imagino que no se puede unir porque si convierte todo el daño elemental en calor, quiero suponer que no se podrá unir y hacer con estos dos gas, por ejemplo. No sé. Ya veremos. 18% de probabilidad de duplicar la recolección de créditos. No está nada mal, o no estaría mal si no llega a ser porque tengo mil millones de créditos. Pero, a ver, véanse la guía de créditos. Y esto pues es un extra. 18% de probabilidad de duplicar recursos. Vale. Ya es más de lo que era el esmeta, porque el esmeta, recordemos, que era un 4% de probabilidad de activarse. Porque se tenía que activar Encanto. Luego, una vez activado Encanto, que tenía probabilidad de activarse o no, se tenía que activar una de sus 7 habilidades creo que tenía diferentes. No me acuerdo cuántas, la wiki lo pone. Varias habilidades. Y de todas esas habilidades tenía que elegir la de duplicar recursos. En total, la fórmula del cálculo de ese porcentaje estaba en la wiki era un 4%. Y la probabilidad de que se activase dos veces era un 0,2 creo. O sea, literalmente la misma probabilidad de tener un núcleo legendario. Pero bueno, esto recordemos que hace dos años o así que bajaron muchísimo estas probabilidades. Aparte del cooldown que tenía esas habilidades. O sea, que básicamente con esto no hace falta para nada usar el esmeta. Menos todavía de lo que ya hacía falta, por la poca probabilidad que cambiaron hace dos años. Pero bueno, a no ser que el esmeta lo suban y esto funcione mejor el esmeta. No veo a día de hoy para qué usar el esmeta, sinceramente. Sí, por cierto, publicar magnético y efecto a impacto. Bueno, los ataques derriban a los enemigos y aplican impacto. Daño cuerpo a cuerpo por cada tipo de estado. Ojo, ojo, ojito. Tenemos un sobrecarga de condiciones mascotas. Los golpes no críticos significan un 240% de daño. Salud robada por cada golpe. Por acumulación de cortante. Cuidado, este con el de... ¿Dónde estaba? Estaba por aquí el de cortante. Este. Y esto, aquí viene mi queja. ¿Vale? ¿Recordáis hace tiempo cuando toda la gente estaba llorando? Porque, oh, no, es que han nerfeado las melee, han nerfeado las melee. Y claramente no era un nerfeo, es que las melee estaban aquí arriba. Las primeras y secundarias aquí abajo. Y lo que hicieron fue bajar las melee y subir primeras y secundarias. Es decir, balancear el juego, ¿no? Porque se usaban mucho las melee porque estaban muy rotas. Bajaron melee, subieron primeras y secundarias. Balancearon, ¿no? El juego para que más o menos todos usas igual. ¿Qué hicieron para eso? Bajaron porcentaje de mods de melee. Y crearon galvanizados y arcanos para primeras y secundarias. Por lo tanto, que pudiésemos hacer más daño. Entonces, si ya usábamos demasiado las melee e hicieron ese cambio para bajar las melee. ¿Por qué creían ahora galvanizados para melee? Es que no lo entiendo. O sea, hicieron eso para balancear el juego. Porque estaban rotísimas y ahora te sacan galvanizados para melee. Es algo que no comprendo. No entiendo. No entiendo porque, joder, nos sobra daño. Estamos rotísimos. Entonces, si nos sobra tanto daño a día de hoy, ¿a qué vamos a jugar? No sé. Va a llegar un momento que van a tener que sacar level cap desde minuto 1. Porque otra cosa, no sé. Bueno, en fin. Play a crítica y más daño crítico al matar. Se acumula 4 veces al asesinar cuerpo a cuerpo. Es decir, esto va a estar siempre activo. Porque se acumula 4 veces, dura 20 segundos y es al matar a melee. O sea, es que no es que digas, no, es que tienes que hacer headshot. No sé qué, obviamente, con la melee no. Pero el headshot es más condicional. Pero veremos los demás. 50% de eficiencia de ataque pesado. A ver, a mí me da igual porque no uso casi el ataque pesado. Y con Tenokai ya lo tengo solucionado el tema de no perder el combo. Asesinar cuerpo a cuerpo. 20 de combo inicial. Ojito. Y se come la Q 4 veces. O sea, 80 de combo inicial. Bueno, a ver. 80 de combo inicial no está mal. Vale. Me gusta. Demasiado roto, es decir. A ver cuánto tardan en cambiar esto. Toma Spanglish, Galvanicet Elementalist. Y pone 80% de daño de estado. Vale, haces más daño de estado. Y polidad de estado que se acumula 4 veces. Vale. O sea, 30% 4 veces. Un 120, ¿no? Bueno, creo que este es el que menos voy a usar. Lo voy a usar, pero creo que este va a estar siempre. O sea, es que no tiene puto sentido. Aunque bueno, teniendo el umbral, o sea, el sacrificial, este es un poco que sin más, ¿no? No sé, ya veremos. Vamos tiempo al tiempo. Que esto al fin y al cabo es primera impresión de todo lo nuevo. De actualización de Koumei. Colección de Caliban. Or guapo. A ver, guadaña. Sin más. O sea, se recoge la guadaña. Qué guapa. Increíble. No soy muy usuario de guadañas. Decoración de nave. Uh. Bueno, efímero. A ver, el verde no le queda muy bien. Porque parecen espíritus de toxina. Bueno, parece, cuidado, parece de Ghostbusters de cazafantasmas. Pero bueno, no está mal. Vamos a ver la skin de Caliban. Lo primero, aunque se llame Kakaliban. Es un meme, ¿vale? Porque Caliban, yo siempre he dicho que era el segundo peor Warframe. Para mí. Pero desde hace casi un año, desde que salió Dagaz, que cambiaron el tema del silgating, Caliban pasó a ser una bestia. Porque su único problema era la resistencia. Entonces, para mí no hacía falta el rework. No tengo ni idea del rework. Así que vamos a verlo ahora. Pero primero la skin. Un momento, habrán hecho que ahora... Vale. Sigue siendo inútil los clores en favoritos. Comprendo. Digo, igual ahora le das clic derecho aquí y te aparece el menú que siempre llevo pidiendo. Pero bueno. Uf. El casco me gusta mucho, ¿eh? Está muy guapa la skin. Muy, muy guapa. Encima los conscientes cambian también. Que eso lo vimos en la Tenocon hace unos meses. Uf. A ver, igual el verde brilla mucho, pero... Lo que sé. Uf. Es que así es demasiado oscuro, ¿no? Pero está muy guapo también. Un momento. Vale. Así no brilla tanto. Se sigue viendo nice, pero no brilla tanto. Lo único que igual el negro no lo pongo tan negro, porque si no, no se ven las texturas. Ahora ponlo gris. Que así se ve negro, pero tiene texturas. Es que de otra manera parece... Para los que no tienen ni texturas. Parece que es plano. Está increíble. Está increíble. ¿No le habían hecho un rework? Vale. Lo que está en inglés es el rework, comprendo. Vale, la pasiva está ya igual que estaba, ¿no? El 1 es lo mismo. ¿No le han cambiado el 1? O sea, te conviertes en un Beyblade y te curas. Va más rápido y te curas. No, no. Va más rápido y punto. Ya te curabas. Y si no, miralo en la primera guía que hice de Caliban. Que en la segunda no, porque le quite el 1. Sí, bueno. Puedes hacerte una build de Speedrun con esto. Y ya. Ah, bueno. El daño Tau. Me da igual. Voy a seguir sin usar esta habilidad. O sea, no me da nada. Va a seguir siendo la habilidad del minto. Esto quiere decir que las builds de YouTube no van a cambiar, ¿vale? Esto ahora hace daño Tau, pero hace lo mismo. Vale, pero ahora se suspenden en el aire. No quedan flotando ahí libres. Quedan suspendidos. Esto me gusta más. Esto me gusta más, porque antes se quedaban ahí como flotando y se iban, pues vete tú a saber dónde. Esto ahora me gusta más. Ahora está mejor. Pero vamos, es un cambio mínimo. O sea, que esto no es un rework. De momento. ¿Cuño? ¿Y ese portal que he visto en el vídeo? A ver, a ver. Voy a dejar el vídeo. Vamos a leer. Recuerde los tipos de unidades conscientes. Vale, ahora tiene diferentes. Esto ya está mejor. Luego convócalos junto a Caliban. Bueno, junto con Caliban. Los conculistas se centran en el daño cuerpo a cuerpo. Los ortolistas en el daño hulocuerpo. Seleccionan ataques a distancia. Infigen el efecto de estado Tau. Los sumulistas convocan sus propios coralistas y brindan protección al escuadrón. Esto está bien. O sea, ahora tenemos diferentes cositas. No sé si hacer un vídeo nuevo o no. Porque la build que está aquí, que ya está en YouTube, va a seguir funcionando exactamente igual, pero mejor. Entonces, pues no sé. Podría probar lo mismo otra vez y ya está. Porque no hay nada de momento que me merezca la pena el cambio de builds que ya mostré. O sea, lo que pasa es que ahora funciona mejor. Es como Forrest. Funciona mejor, pero las builds son las mismas. No es como Hydroid, que cambiaron bastante aquí. Bueno, esto es un ajuste. No es realmente un rework. Yo no lo llamaría un rework, desde luego. Vale, esto hace lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora haces daño de Tau. Pero por lo demás, quitas armadura y ya está. Y haces daño Tau. Entonces, hemos quedado que el rework de Caliban no es un rework, es un ajuste. Caliban funciona exactamente igual que antes, pero ahora ha cambiado el 3. Hace lo mismo, pero invoca nuevos conscientes. Por lo demás, Caliban es literalmente lo que ya era. Así que, ¿se merece un vídeo? Yo creo que no, sinceramente. Pero bueno, veremos. Tengo demasiados acumulados. ¿Qué más hemos dicho? Vale, skin de Bolt. Vamos a ver. ¡Uf! Ya el casco... El casco me flipa. Porque tiene un rollo muy Oni y me flipan las máscaras Oni. Es como muy Japanese, ¿no? ¡Uf! Como le queda. Igual cambio el verde por el negro y el negro por el verde. Me gusta de las dos maneras. No sé cómo dejarlo. No sé cómo dejarlo. Porque de esta manera se ve mejor la energía esta que tiene por aquí. Destaca más con ese negro de fondo. Ah, está increíble. Está increíble. Nobita Prime. Es full Japanese esto, ¿eh? Pero vamos a ver la primero sin colores. Está increíble también, ¿eh? Va a tener animación de lanzamiento igual que tenía la otra. La de... No me acuerdo cómo se llama. La que parece una mosca. Esta. La Asuri. Que tenía como las manos estas por detrás. Demasiado oscuro, ¿eh? Igual cambio en este caso el verde por el morado. A ver. Amor odio hay aquí, ¿eh? Mira, el doradito Prime le queda increíble. Me gusta. Pero ahora vamos a ver qué le han cambiado a Nova porque sé lo del Ultimate y poco más. Entonces, a ver. La pasiva. Vale. O sea, ahora la pasiva de mierda que tenía antes de... O no, mira, es que si me derriban, yo derribo a enemigos a medio metro, dos centímetros de distancia. Pues ahora tiene 15% de posibilidades de orbe de salud o orbe de energía, debido a si en Nova Rápida o Lenta. El 1 es lo mismo. Lo que pasa es que ahora podemos aumentar con fuerza la reducción de daño. Antes era fija. Y lo que podías aumentar era la cantidad de bolitas dando vueltas. Recordemos que esa cantidad se aumentaba con duración. Tiene pinta que no la han cambiado. El 2 es lo mismo, pero ahora se queda quieto hasta que tú decides si lanzarlo para ir acumulando daño. Esto, al final, el reward de Nova es calidad de vida. O sea, no era necesario para nada. Y no es un gran cambio, simplemente es calidad de vida. Antes tirabas el 2 y tienes que estar expiriendo la bolita o llevándolo uno para otro para cargarla. Ahora tiras el 2, la cargas y vuelves a tirarlo para lanzarla y punto. Y esto, pues ahora puedes aumentar la reducción de daño de cada partícula. Bueno, no está mal, pero siempre te es calidad de vida. Y su pasiva que era inútil, pues ahora, bueno, está bien. Los portales ahora lo vemos. Por ahí llevo el vinto de Yldrin. A ver... Vale, es como me imaginaba. El enemigo lento o rápido. O sea, que el bonus de velocidad o de slow va a ser el mismo dependiendo si pulsamos o mantenemos. O sea que... Esto está mucho mejor porque ya no necesitamos una build específica de Nova rápida. Y eso está muy, muy bien. Porque, claro, si querías ir con Nova rápida, llegaba un momento que tenías que dejar de usar el 4 porque podías perder la misión por tu propia culpa. Porque acelerabas demasiado a los enemigos. Y por el contrario, si querías aguantar mucho en una misión, no podías ir con Nova lenta al principio porque ralentizabas demasiado la misión. Entonces está muy bien porque puedes primero hacer rápido a los enemigos para ir más rápido. Y cuando ya empieza a ser un poco peligroso, ya metemos el slow. O sea que es calidad de vida al fin y al cabo. O sea, es... Bueno, está muy bien el cambio del 4 porque le da más utilidad. Pero la única diferencia con las builds de antes, ahora, que todas las builds siguen sirviendo, menos la de Nova rápida, que no hace falta. Porque ahora tenemos Nova normal, la Nova lenta de toda la vida, ahora también es rápida. O sea que las builds no han cambiado. De hecho, incluso es mejor porque no dependemos de esa fuerza negativa y podemos poner el Mintos que requieran fuerza también para potenciarlo. Así que, goto. Y la tercera habilidad, por lo que veo, no ha cambiado nada, ¿no? Nada en absoluto. Vale, pues yo, sinceramente, el reward de Caliban no lo hubiese hecho. No lo necesitaba. Está muy bien, sí, pero no lo necesitaba. Desde que cambiaron los escudos con Dagaz, ya se convirtió en una bestia. El reward de Nova está muy bien, sí, es calidad de vida. Es algo que va a venir muy bien para no tener que tener 800.000 vid diferentes y poder variar entre Nova rápida y lenta en las misiones. Y esto, os lo está diciendo una persona, que su Wurfing más utilizado en 11 años es Nova normal y Nova Prime. Entonces, a ver, Nova ha estado rota toda la vida, sobre todo hace 11-10 años que tirabas el 4 y cuando matabas a un enemigo afectado por el 4 morían todos los que estaban afectados por el 4. O sea, matabas a uno, desaparecían todos. Era increíble. Pero, a pesar de que el reward está bien y en cuanto a calidad de vida, está increíble porque facilita la versatilidad de Nova. Es más cómodo usar el 2. Ganas energía, que eso da un poco igual a Diego y con las mascotas, pero bueno, ganas energía con el 4, gracias a su pasiva. Pero es que luego tenemos a Nyx, que es un Wurfing que lleva 11 años sin cambiar, 11 años abandonada, y no la cambian. Entonces, joder, sí, ya anunciaron a Tenocon que iban a hacer un light rework de Nyx. Pero viendo que lo de Caliban lo anunciaron como un rework completo y al final ha sido un light rework, ¿qué van a hacer a Nyx? Si de Nyx dijeron que es un light rework, ¿qué van a hacer? ¿Cambiarle un 1% la duración? Es que no entiendo. Entonces, mi opinión es esa. Todos estos reworks están muy bien, pero sobraban. Se tenían que, desde hace años, focalizar en un Wurfing que su control se basa en la confusión. Y con radiación ya hacemos confusión. Entonces, Nyx, a día de hoy, el control de Nyx lo podemos hacer con cualquier arma que lleve radiación o con cualquier Wurfing que aplique radiación. Entonces, sinceramente, yo me hubiese quedado con lo de Nyx. Ahora, Koumei. Lo mejor para lo último. No tengo ni idea de Koumei, como siempre, como cada vez que sale un Wurfing nuevo, evito enterarme de cualquier cosa para no hacerme spoiler y tener unas primeras impresiones reales. Lo único que sé es que tiene dados, porque cuando he iniciado la sesión, ahí aparecía en pantalla con lanzado dados y digo, nice. Y cuando la he visto en la tienda, he visto esto, que es como una marioneta. O sea, que tiene como unos hilillos por ahí. Es un poco emo, ¿no? Me gusta más el normal, ¿eh? Con la coletilla esta. Veamos. Habilidades. Pasiva. Cada 60 segundos. Un minuto, para que alguien no entienda. Una de las armas de Koumei fingirá efectos de estado aleatorios durante 60 segundos. Pero tiene cooldown. O sea, esto es permanente. Primero dice primaria y durante un minuto mi primaria hace otros efectos de estado. Luego la secundaria. O es primaria un minuto, espera un minuto y luego elige secundaria y es otro minuto. Porque como sea un minuto sin cooldown, o sea, cambia cada minuto y dura un minuto. Es primaria, secundaria, me lee, primaria, secundaria, me lee. Veremos. Pero no está mal. Lo malo es que va a ser un wolfing que no voy a poder usar para probar builds. Porque, claro, si me va a estar dando durante un minuto efectos de estado aleatorios, pues... Pero esto, ¿sois conscientes de lo que va a romper esto la Harmony, por ejemplo? Claro, si solo llevas un arma es probable que sea solo para ese arma. Cuidado con eso también, ¿eh? Uy, no voy a mover el mouse. Deje los hilos del destino. A ver, digo una cosa. Esto lo mostraron en la Tokyo Game Show, ¿no? La skin de Bolt, lo que he estado diciendo todo el rato. Japanese total. La skin de Nova, lo mismo. Y meten un wolfing que se basa en los hilos del destino. Me gusta. Bueno. Los enemigos que tocan los hilos sufren un efecto de estado elemental aleatorio. Joder. Un triple seis... A ver, hay que ver dónde está lo de los daditos, ¿eh? Pero bueno. Un triple seis crea hilos que fingen un efecto de estado elemental de cada tipo. Uno de cada tipo. Daño 10 por el dado. O sea, si el dado es 1, pues 10, ¿no? Si es 6, pues 10 por 6, quiero suponer. Ahora bien, con la mala suerte que tengo yo, habrá que ver lo de los daditos. Pero voy a sacar cero. ¿No existe el cero en un dado? Yo saco ceros. Vale, ¿dónde están los dados? Quiero ver primero los dados. El 4, ¿verdad? No. Maneja los hilos del destino de tu enemigo como los hilos de un títere. Ya, les controla, por lo que estoy viendo el vídeo. Los dados de Komei determinan la cantidad de efectos de estado... Ya, ¿y dónde están los dados? Bueno, vamos a seguir leyendo. En orden, porque si no... Igual eso atrapa... No, pero entonces aparecería aquí. Bueno, en fin. Komei ve un futuro brillante y los pasos precisos necesarios para alcanzarlo. Esto me recuerda... Es que hay tantos animes que hablan sobre esto y habilidades sobre esto. Que, en fin. Igual debería ir al simulacro porque la pasiva parece que no está completa, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos. A ver, completa el desafío para ganar un decreto. En general. En cualquier misión. Las tiradas desafortunadas agregan una desventaja, pero puedes mantener la habilidad para rechazar el Omikugi. Que es el nombre de la... Bueno, el Omikugi, ¿o cómo se llama esto? Que es el nombre de la habilidad. O sea, un triple 6 se otorga un decreto sin ningún desafío. Probabilidad de decreto raro 5%. Se subirá con fuerza, ¿verdad? O está limitado. Hostia, límite de tipo de espera 150 segundos. No sé por qué me huele a la habilidad del minto, sinceramente. O sea, que esto va a ser... Que esto se lo voy a quitar. Porque 150 segundos... Bueno, no sé. Veremos. Esto es un spoiler de la aventura. No sé si es aventura. Quiero pensar que sí. Pero esto es un spoiler de la aventura. Porque estamos viendo enemigos en Zetus. ¿Han atacado Zetus? Es un spoiler esto de la aventura. Las propias habilidades de Koumei. Bueno, veremos. Si ahora vamos a hacer la aventura. Roléate de amuletos o Mamori. Cada uno de los que les ofrece la posibilidad de que los ataques enemigos te curen en lugar de hacerte daño. El número de amuletos está determinado por la tirada de dados de Koumei. Vamos a ver. ¿Recordáis lo que dije cuando salió Dante? Dije, ¿está tan roto Dante que una de dos? ¿O los siguientes Warframes están rotísimos? ¿O vamos a pensar que son malos porque los compararemos con Dante? Jade, rotísima. Koumei, de momento, rotísima. Bueno, en fin. El número de amuletos está determinado por la tirada de dados. Vale, se ha puesto desde 1 a 6. Triple S6 otorga invulneabilidad mientras duren tus amuletos. Vale, el 2 es la única habilidad que no se beneficia de los dados. O sea, me refiero en la tirada. El triple S6 sí, pero lo demás tiene pinta que no. Porque ahí sí que te pone 10 por dado. 1 por dado. 1 por dado aquí también. Bueno, en fin. Un triple S6 provoca más efectos de estado con el tiempo. O sea, esto es como el 1 en realidad. O sea, aquí con el 1 los enemigos al tocarlo tienen estado. Y con el 4 a los que tengas delante, me quiero suponer, los que en el área hacen lo mismo que el 1. Pero los deja así colgando. Tiene pinta. Provoca más efectos de estado con un triple S6. Se extiende Bunraku. Bueno, Bunraku sería, ¿no? A los enemigos detrás de Goumei. No está mal. Pero bueno, al fin y al cabo es una habilidad de control y ya. ¿Aplicas estado? Sí. ¿Vas a hacer más también con armas? Sí, pero es como el 1, pero controlando un poquito más al parecer. Veremos. Vale, tenemos a Higasa y Amanata. Higasa. Pues fíjate en Higasa cuando llevan las balas. Apuntar crea un escudo que bloquea los disparos. Las eliminaciones y los disparos bloqueados cargan un rayo emitido por el fuego alternativo. ¿Qué fumas? Es un rifle. Bueno, igual es un rifle francotirado. ¿El otro cómo se llamaba? Amano sé qué, ¿no? Lanza el dado de Goumei cada 30 golpes. De Amanata para obtener una de las 5 bendiciones de Goumei. Tira un 6 para recibir todas las bendiciones a la vez. Hostia, pero. Y esto puede usarlo cualquier Wurfing. O solo funciona como pasiva propia de la melee del Wurfing. Solo funciona como... Coño. Tira un 1 para 40% de prioridad crítica final. Tira un 2 para 30% de prioridad de estado final. O sea, que se añade después de los mods. Cuidado. 30% de daño de estado final. Un método de rango. Así me llaman. 20% de velocidad de ataque. Tira un 6 para todas. A ver, sinceramente, si por mí fuese, solo tiro el 1. Pero no me queda nada más por ver del update, ¿no? O sea, podemos ir a simular con ahora, pero... A ver. Uf, esta es muy creepy, ¿eh? Esta es muy creepy. Me gusta. Yala. Vale. Por lo que veo... Un 6. Lo primero que saco es un 6. Eso quiere decir que nunca más voy a sacarlo. No está mal. 5. Un 3. Vale, pero tengo más huecos ahí en la pasiva. Veremos a ver qué significan. Porque quiero suponer que son el resto de habilidades. Porque como no las tengo desbloqueadas. O igual puedo... O sea... Ah, creo que ya sé cómo funciona. No lo sé. Me lo estoy imaginando. Pero quizá puedo hacer así con el 1 y decir, vale, a ver, ¿dónde sale un 6? Y cuando salga un 6, block. Ya no lanzo el 1. Y después lanzo el 2 hasta que salga un 6. Y luego lanzo el 3. Y cuando sale un 6 es cuando potencio. O sea, cuando salen tres 6s en tres habilidades diferentes, potencio cualquier habilidad. No lo sé. Me estoy tirando un triple. Me lo estoy inventando. Pero igual es eso. Igual hago así y cuando vea un 6... Ahora digo, vale, ya no tiro el 1. Ahora tiro el 2 hasta que me salga un 6. Y después ya puedo lanzar una potenciación. Coño, que ahora la pasiva ha aumentado. Ah. O sea, que con una tirada tiras todos los dados. Vale. Comprendo. Ahora tiene más lógica. Me habría gustado más lo que he pensado yo. Porque es como que hace más gracia el cambiar de habilidades. Pero bueno, puedo cambiar el 1 hasta que me salgan dos 6s y ya lanzar otra cosa. Porque así es como más fácil, ¿no? Porque ahora me han salido dos 6s. Y solo tengo dos dados de momento, pero bueno. La melee. 40% de prioridad crítica final. Vale. Ah, y te lo pone arriba. ¿Y dura? 30 golpes. Sí, 30 golpes. Ah, mira. Oye, pues no está mal. Lo malo es que si haces... Esto viene mal para arm... O sea, para builds rápidas. Porque si tú le metes una build con mucha velocidad de ataque, esas 30 cargas te duran menos. Casi es mejor no buildear con velocidad de ataque. Y que esas 30 cargas te duren más y al pegar más fuerte sean más usables. Pero bueno, voy a buildear con velocidad de ataque porque es lo que me divierte. Se acabó. Pero... ¿En qué juego he visto esto ya? Porque esto me suena de haberlo visto en otro juego. No me digáis en cuál porque no me acuerdo. Pero esto de apuntar y bloquear... O sea, y tener un escudo, lo he visto ya. O sea, lo he jugado aquí en stream, de hecho. Vale, va por ráfagas. Ni Rainbow Six ni Fortnite porque no he jugado ninguno de esos dos. Bueno, pues ya veremos. Creo que tienen buena pinta. Veremos a ver qué tal rinden. Pero sí que tienen buena pinta. O sea, el tema de bloquear el daño interante por existir. O sea, esto quiere decir que si tú te pones aquí y sabes que los enemigos solo te van a entrar por este lado, eres inmortal. Porque cualquier daño que entre... Y si a esto le añades el minto de gara, cualquier enemigo que venga a atacarte a melee se va a distraer. Entonces eres inmortal. Porque los que vengan de fuera bloqueas el daño. Los que vengan de dentro se quedan dos vueltas en el minto de gara. O sea, puede ser un buen el minto para usar con esta nueva primaria. Con la Higasa. O Higasa, o como le quieras llamar. En fin, vamos a hacer la aventura y a levear y todo eso. Y vamos a ver qué tal. Y ya pues haré guía, haré builds. Pero bueno, estas son las primeras impresiones. Bastante bien Koumei. Muy rota. En lugar de Caliban y Nova están bastante bien. Pero podrían haberse lo ahorrado y haberse lo hecho a otros plugins que lo requieren más. Ey, ¿quieres un regalo? Mira en la descripción, corre, que quedan pocos. Y bueno, mientras miras tu regalo, he darte las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si es así, puedes apoyarlo con un like. Y si quieres que mi contenido es de calidad, puedes hacer clic justo aquí. Y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo. ¿Qué? ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno, pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este. Oye, espera. No te habrás olvidado de reclamar el regalo, ¿no? Recuerda mirar la descripción antes de irte. Nos vemos en la próxima. Adiós.